Acompañando esta marcha tan importante que lucha por el agua y contra la represión. Y efectivamente hoy se abrió el debate, no estaba en el temario, pero urge hablar sobre la situación que está viviendo Andalgalá, especialmente el pueblo de Cholla, ante tamaño accionar vinculado a la violencia, no para estatal, sino a la violencia institucional que afecta los derechos de los andalgalenses. Y en una clara contradicción con el mensaje que recibimos del gobernador hace pocos días atrás en la Asamblea Legislativa, donde se habla de la cultura del diálogo y al segundo paso empiezan a sonar las balas. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la necesidad de un diálogo democrático. Así que bueno, cuando se ejerce violencia desde el poder, y la respuesta va a ser la resistencia que van a tener el pueblo y los sectores que luchan por lo que verdaderamente creen. ¿En la oposición qué análisis hacen respecto a lo sucedido ayer? ¿Se pudieron comunicar con el gobernador, con el ministro de Seguridad? No, no, no. Nosotros hacemos un repudio total y absoluto. Sin duda que hay un accionar del Poder Ejecutivo Provincial en la persona de su titular, vinculada más que a los intereses del pueblo, vinculada a los intereses de las grandes corporaciones. Un buen gesto sería, por ejemplo, que bajen las máquinas y a partir de allí empezar un diálogo en serio. Ahora la pregunta es si el gobierno quiere diálogo o solo hace el discurso del diálogo. Cuando las condiciones para que exista tal apertura, tal ampliación, y de poner el oído y de escuchar a todos los actores que están en pugna, especialmente en el oeste y en Andalgalá concretamente, es una instancia que, bueno, yo veo que el gobierno la boicotea permanentemente. Gracias. 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 Gracias.